Muere un toro al ser embestido por otro en el segundo encierro de las fiestas de Leganés. El suceso se producía cuando la carrera avanzaba por las calles Getafe y Margarita en el último tramo del encierro. Los dos morlacos han chocado y posteriormente se han encarado y embestido mutuamente. Un toro que bajaba por la calle Getafe se ha escurrido, luego otro que venía más abajo que él, la ha embestido y se ha arrollado, la ha matado en el acto. El toro ha quedado tendido en el suelo y ha tenido que ser retirado de las calles por los responsables de la plaza en un vehículo habilitado para la ocasión. Ahora estaba para levantar el cadáver del animal y certificar la muerte, lo único ha sido. Pues no lo he contado, pero aproximadamente ya serán unos 20 minutos más o menos, porque los encierros han llegado tarde también. A pesar de este inusual incidente, el segundo encierro de estas fiestas se ha saldado sin ningún herido entre los corredores ya que, según ha señalado un portavoz del ayuntamiento, ha sido absolutamente limpio. En el encierro han participado cientos de vecinos de Leganés que celebran los festejos patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque.